¡Suscríbete al canal! Bueno, el Principito es un clásico que es un honor para mí poder hacerlo porque es una obra maravillosa, es una adaptación con ilustraciones de Milo Lockett, con una pantalla en animación, es una propuesta innovadora y especial y aparte de este teatro Enrique Carreras donde es muy lindo poder hacerlo acá, es un honor para mí. Bueno, sé que esta combinación de la pantalla, tus movimientos, tiene que estar todo perfectamente coordinado para que salga todo bien. Él además va a interactuar con otros personajes del Principito. Ustedes saben que ese libro es el más vendido en el mundo. Así que supongo que es toda una responsabilidad que te espera para este 16 de julio que ya comienzan. Ya comienza y sí, es una responsabilidad y me da mucha alegría, me divierte mucho y además me encanta actuar para grandes y para chicos. Así que es una experiencia especial realmente y estoy muy contento de poder llevarla a cabo. ¿Cuántos personajes vos vas a hacer en persona, pero los demás cuántos hay? Y son bastantes. El aviador que es el que cuenta la historia, que es el principal junto con el Principito, digamos. Y después son varios mundos que el Principito recorre, varios planetas, así que diríamos que son unos 7, 8 personajes. Y las rosas. Claro. Siempre este libro deja un mensaje. ¿Y esta obra qué mensaje deja? Bueno, el mensaje es claro. La frase más conocida es lo esencial es invisible de los ojos. Y bueno, que solo las cosas importantes se miran con el corazón. Bueno, hablame de tu look. Miren lo que es. Impecable esta chaqueta. Miren lo que son los avios. Me encanta. Perfecto combinado. Bueno, realmente parece el Principito, ¿no? Cualquiera podría imaginarse que estamos frente al original Principito de los cuentos de los libros. Cristina, ¿te parece si hacemos pasar al productor Alex? Sí, cómo no, Alex. Bienvenido. Él es el productor de la obra, Principito. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Contentos con esta propuesta nueva, ansiosos, ante estas vacaciones que pintan muy buenas. Es una producción de Xavier Entertainment y simple pro arte de Buenos Aires. Está basada en la novela de Sainé Superi, que es conocida, y en una traducción, porque viste que la novela está hecha en francés, con lo cual siempre se requiere un traductor y es la traducción de Leopoldo Brizuela la que se eligió. José Muñoz, uno de los directores, fue el que hizo la adaptación. Y después el otro director es Julio Pano, que hace poquito, en este verano, estuvo con Casi Normales. Es un director muy importante de musicales. Las voces las hacen actores del musical de Buenos Aires, Sandra Aguida, Calicheo, Monje, hay varios. Y le dan esa particularidad a cada uno de los personajes, como la serpiente, la rosa, y todos los personajes que nombró ya Eric, que son fabulosos y tienen su especial color de voz cada uno. ¿Qué proyectas vos para estas vacaciones de invierno? ¿Mucha gente en Mar del Plata? ¿Mucho público? Sí, público en Mar del Plata va a haber, siempre hay Mar del Plata, es una de las cosas más elegidas en todo momento del año. Está entre los principales destinos, así que gente va a ver. Hay muchas propuestas también, hay muchas propuestas, Mar del Plata tiene, eso es una de las cosas atractivas para la gente, ya que lo puede disfrutar tanto quizás de la playa en estas épocas, pero sí de la oferta cultural y de la oferta que ofrece la ciudad, que es un atractivo turístico importante. Y va a haber, dicho, hay, hay una oferta importante, pero la nuestra, estamos acá desde abril, que se estrenó por primera vez en Mar del Plata la obra y nos ha ido muy bien. Así que tenemos muchas expectativas puestas, hemos puesto una gran cantidad de horarios y posibilidades de funciones para que la gente pueda elegir y no se pierda el poder ver el principito. Algo que me gustaría que les cuentes a todos acerca de las promociones. Nosotros tratamos de que sea accesible el teatro para la gente y sobre todo para los chicos, sabemos que los chicos no vienen solos. Entonces hemos pensado entradas que van variando desde los 1.600 pesos, la entrada general va bajando por cantidades hasta 1.300 pesos más o menos. Y siempre que alguien tenga algún problema puede escribirnos y nosotros vamos a ser considerados. Pero son accesibles y sabemos que la familia tipo es una familia de un papá, mamá y dos nenes y después no solamente vienen al teatro, sino que lo bueno, importante para la ciudad, para el ecosistema productivo de la ciudad turístico, es que después vayan a comer o a disfrutar de otro de los atractivos de la ciudad y les pueda alcanzar el dinero. Claro. Bueno, Alex, te despido a vos porque sigo con El Principito. Perfecto, muchas gracias. Gracias por interesarse. Gracias. Los esperamos a todos. Eric, ¿cómo hace la gente para conseguir la entrada? Bueno, pueden entrar a www.elprincipito.ar barra entradas y si no pueden venir al teatro y sacarlas acá. Bien, ¿están numeradas o es por orden de llegada? Es por orden de llegada. Perfecto, para que ustedes sepan que hay una función a las 15 y otra función a las 17. Así es, dos funciones desde el 16 al 30 de julio. ¿Todos los días? Todos los días. Muy bien, no hay excusa para no ver El Principito aquí en el teatro, Enrique Carreras, que está ubicado en la calle Entre Ríos, 1828. Gracias, Eric. Un placer conocerte. Igualmente, muchas gracias.